hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno chicos en este en esta ocasión en este vídeo de hoy vamos a ver un tema muy interesante o creo que es muy interesante para todos que he tocado poco en el canal todos estos años que llevamos haciendo vídeos y demás y que bueno pues yo hasta hace unos meses no los tenía no lo tenía mucho en consideración pero que últimamente me cuenta que son importantes y que tenemos que revisarlo de hecho tengo varios proyectos en mente que iremos viendo en el canal así que como siempre os digo si no estás suscrito y la primera vez que vienes por aquí suscríbete activa la campanita para que no te pierdas esos vídeos porque iremos haciendo trabajos para la elaboración de esos materiales y cuáles son esos materiales bueno pues alguno que se habrá fijado ya en detalle habrá visto lo que tengo en las manos pues mirar son fundas y principalmente fundas para navajas mucho hablamos de fundas de cuchillos y demás pero poco de las de navajas así que vamos a comenzar con el vídeo y a ver cosas y curiosidades y pues diferencias entre unas y otras de estas que tengo aquí venga vamos a ello bueno pues aprovechando este día tan bueno que tenemos de otoño después de varios días de nieblas y ambiente más frío lluvias y demás hoy ha salido el sol y hace una temperatura muy buena para esta época porque calienta bastante aquí os he traído el repertorio de navajas que de fundas para navajas que os comentaba como os decía en la intro pues muchas veces cuando enseñamos un vídeo un cuchillo o una cosa así pues siempre enseñamos la funda no porque es importante porque obviamente no tiene una hoja plegable como es el caso de las navajas para poderla guardar y que si no no lo puedes transportar sin el peligro de que te puedas cortar y cuando vemos las navajas pues no le prestamos mucha atención a sus fundas pero como os digo últimamente pues llevo unos cuantos meses que si le estoy prestando bastante atención y le estoy cogiendo el gustillo y de hecho como os decía en la intro tengo proyectos para la elaboración de los ir enseñando aquí ya en el en el canal de fundas que creo interesantes vale después de un tiempo usando unas otras y viendo pues cuáles me gusta más esto también varía mucho del uso que le vayamos a dar las navajas vamos a verlas un poquito en detalle y hablar más de ellas bueno pues esta funda hecha completamente artesanal como veis que me la me la hizo mi primo raúl que ya le conocéis aquí del canal de otros vídeos y en cual pues este fin de semana no hemos podido grabar pero tenemos pendiente hacer la revisión de dos cuchillos con él que quiero hacerla de cuchillos que ya os he enseñado vídeos atrás en el canal de d de joker y de taxus vale pero quiero probarlo con él y aprovechando pues ahora ya que podemos hacer un poco de fuego y demás pues salir al monte y hacer una longaniza y hacer unas pruebas con los cuchillos bueno pues esta navaja me la hizo como veis aquí le metió aquí un look de victor y knox para la victor y knox vale para esta victor y knox en en concreto es una piel muy suave pero que oye protege la navaja muy bien y que bueno pues tiene para llevarla en el cinturón o bien en la mochila o en el pouch o riñonera donde queráis y creo que es una navaja una funda muy sencilla hecha por él de manera artesanal y que bueno a mí me gusta mucho porque además el cuero tiene un tacto fantástico al ser blandito y demás así como a tercio operado me gusta mucho y además el detalle que le metió de aquí de la victor y knox obviamente para las victor y knox pues creo que le da una sensación clásica muy buscrafera pero además muy personalizada muchas gracias raúl está ya llevo varios años con esta funda de navaja otras navajas también artesanales vamos a ver primero las artesanales y luego ya vamos viendo un poco más a las comerciales pues serían estos tres estas tres que también me las hizo me las hizo un amigo para diferentes para diferentes modelos de navajas podríamos es una navaja para un porte horizontal tipo las fundas de la rey van bueno pues más o menos así con diferentes características mirar vamos a verlas en sí lo que es él la funda pues es el mismo concepto pero luego pues cambia por ejemplo esta es la sencilla donde tiene aquí un loop para poder llevar al cinturón y portarla así y entonces tú levantas y sacas la navaja en este caso en concreto bueno pues tengo esta joquer espectacular y buscrafera que es magnífica y que bueno que le va a la perfección a esta funda vale puedes tener por dentro o por fuera él la raviza para llevarlo y demás y básicamente son dos broches que se cierran aquí se me ha caído uno tengo que ponérselo y va al cinturón una modificación de esta y que entra ya un poquito más en tema buscrafero y supervivencia serían estas dos dejar un momento que voy por aquí a sacar para enseñaros el que lleva aquí aunque no lleva elástico el objeto de estas esta es un poco más pequeña que está porque son para diferentes tamaños de navaja es como veis aquí que tengo esto para que no se deforme la idea de este concepto es poder llevar navaja una navaja más o menos de supervivencia con tu ferrocerio que lo meto con tu ferrocerio y poderlo llevar al cinto en este caso llevo una cuerda pero bueno que si fuera una goma que sería mejor como yo lo hemos llevado en los cuchos y vamos así no lo perdemos vale pero el concepto es este llevar navaja pues más o menos pues en este caso fijaros llevo una victor y no es que podemos considerar una navaja pues bueno de supervivencia buscraf con tu ferrocerio dependiendo del tamaño bueno pues afecta a diferentes tipos de navaja y en este caso llevo está la creo que la trimaster sí entonces te lo pones en el cinturón y llevas tu navaja con tu pequeño pouch o edf de supervivencia con el ferrocerio oye que lo necesitas bien que no pues nada aquí te entra cualquier tipo de ferrocerio como veis el concepto es un concepto muy interesante en este sentido que no necesitas acá si haces tu fuego y demás está que también pero el tipo de navaja para llevar sería una navaja diferente dice bueno pues quiero llevar una navaja como en este caso la hawker becada está en hasta de ciervo que es muy bonito que ya habéis visto aquí en el canal os invito a que busquéis el vídeo bueno pues puede llevar esta más clásica o una victor y no es más pequeña porque el tamaño de la funda pues es más pequeñito como podéis ver y también le puedes meter pues tu ferrocerio pequeñito no y llevarlo en un concepto pues más pequeño porque es bueno esto de este tipo de fundas porque alguien horizontal en el cinturón pues y no ir en vertical a mí lo que me gusta es que cuando te agachas y demás pues no te supone un problema como si es en vertical que a veces la tienes que andar moviendo porque la pierna te molesta no sé que lo lleves detrás pero al llevarlo así pues dificulta mucho mucho menos un concepto muy interesante le podríamos decir que el de las fundas de la ray van vale ahora pasamos a otro concepto fijaros primero voy a enseñar esta esta es una funda comercial que tenía que no había prestado nunca atención comercial porque la compré vale pero si luego te fijas ves que está que está hecha a mano por pequeños detalles en los los pespuntes y demás y tiene dos cosas interesantes una es pues fijaros que simplemente con cuatro agujeritos y un cacho de cordón de cuero lo pones así y te permite llevarla colgada por ejemplo en la caseta pues en la cocina tengo ahí un sitio un apunte tú lo tienes aquí colgada y la puedes llevártela o utilizarla si lo quieres o llegas a algún sitio y la cuelgas y la tienes ahí en un campamento o lo que sea con el peligro de que la puedes dejar olvidada vale pero bueno es un concepto que me gusta mucho y que si no quieres usar o lo quitas o no te molesta la puedes llevar al cinturón obviamente esto también te permite dependiendo el tamaño o si es una goma meterlo en un sistema molly y llevarlo en la mochila bueno pues por ejemplo puesto así no en el sistema molly depende como tú lo quieras acoplar y poner en este caso en esta llevo una opinel del 12 en carbono y es un tamaño perfecto también valdría para una del 8 pero como veis del 8 quedaría un poquito más corta pero que también te vale la misma funda para las dos navajas pero le tengo la del 12 porque me gusta mucho y es el tamaño el tamaño perfecto simplemente un clip y ya veis que entra y sale perfectamente como me gustaba mucho esta funda pues este verano con mi primo raúl un día en la piscina le dije digo joder raúl vamos a hacer una funda como ésta y como lleva ya un tiempo bastante tiempo trabajando el cuerpo y demás dice eso lo hacemos fácilmente fijaros como el concepto y el tipo es lo mismo obviamente el cuero es diferente los pespuntes es más artesanal porque esto seguramente la han cosido con alguna máquina esto está hecho bueno pues a mano completamente ya lo digo en una tarde en la piscina de hecho aquí le tengo que rebajar todavía un poquito y el concepto es el mismo en vez de un cordón pues este otro cordón también para colgarlo la funda y en este caso bueno pues llevo esta que ya también os he enseñado en el canal una josé da cruz de encina que ya veo que se ha ensanchado ahora con la humedad y todavía tengo que hacer el truco ese que os enseñe para estas navajas pues fijaros está ya se ha ensanchado la madera de la humedad y todavía la tengo que rebajar un poquito más llevaba tiempo sin sin sacarle sin utilizarla bueno el concepto de funda es lo mismo y para que cogiera esta forma no que ya tenía esta que no tenía pues no sólo tener la navaja sino también humedecerla dejarla que se seque con la navaja adentro y luego también mojarla con alcohol la navaja protegerla con un film y una vez que está bien empapada de alcohol bueno pues las secas e irle dando esta forma para que una vez que se seque el cuero pues mantenga esta forma tan interesante me encanta esta funda con esta navaja que también me encanta esa navaja a pesar del pequeño problema y como veis aquí pues lleva también pues su porta cinturón y es un concepto que es y además el trabajo que hace raúl pues es fantástico aquí le tengo que recortar ese cachito pero nada más y luego iríamos a un último concepto más comercial vale que por ejemplo es esta con esta navaja de kudeman que la cogí con su funda que no he hecho revisión de esta navaja todavía en el canal pero que os la haré y que os enseñaré diferencias con esta otra de joker que son parecidas aunque de tamaño diferente y bueno pues veremos pros y contras de una y otra de hecho a esta navaja de joker que es el próximo proyecto que voy a hacer aquí en el canal le quiero hacer como mi primera funda artesanal una funda como ésta vale porque me parece esta funda de kudeman interesante para la navaja trae bueno pues conceptos más para que aguanten más como son los remaches no aquí no es tanto cosido lleva su porta cinturón lleva su pespunte todo pues a modo de detalle con el logo de kudeman y demás pero creo que es una funda muy interesante para esta navaja o aquí trae bueno pues algún detalle como tiene ahí el remache pues veis ahí para que para que no la arañe y demás a lo mejor en vez del remache bueno pues yo prefiero le pondré un pespunte porque así no tengo que ponerle ningún cubre remache ni nada pero como veis simplemente es un patrón doblado no con una tira que sirve tanto para aportar el cinturón como de cierre fijaros esta navaja que no ha enseñado tampoco a vosotros pues sólo enseñaré a ver una revisión porque llevo ya un par de años con ella en el canal también de hasta de toro fijaros como estos hasta de toros oscuros ahora son son muy bonitos fijaros que se parecen pero tienen sus diferencias vale también un día os enseñaré las diferencias en una y otra por lo tanto os digo si no está suscrito suscríbete y activa la campanita vale una navaja que vengo utilizando últimamente mucho la he tenido un año que no he utilizado prácticamente pero ahora la estoy utilizando mucho en la cocina y que bueno el día que os haga la revisión os contaré algunas cosas de ellas sus pros y sus contras vale pero que me parece una gran navaja muy interesante y que obviamente debido a su tamaño pues muy interesante llevarla en esta funda por eso me gusta mucho y que quiero hacerme una yo ya más en plan casero y artesanal para esta hocker que también me tiene me tiene encantado vale la becada en hasta de de todo bueno chicos aquí tenéis este repertorio de fundas esta revisión por las diferentes fundas para navajas que tengo y que bueno pues espero que os guste que os haya dado ideas para vosotros para vuestras fundas y que creo que os va a venir os va a venir bien ya me diréis ya me comentaréis en los comentarios del canal y demás qué tipo de fundas por ejemplo de estas que os he enseñado os gusta más y las porta horizontales tipo ray van estas dos verticales me gusta más o estas estas otras que son bueno pues está más comercial que fijaros que es diferente a este concepto y luego está bueno pues que es una funda normalita pero muy interesante y personalizada que me hizo o raúl para para la victorinox y nada como os digo en próximos vídeos iremos iremos viendo cómo hacerle una funda a esta pequeña hocker de este tipo que lo quiero hacer como la cuideman porque ya veis cómo va a quedar fantástico y el tamaño pues ya veis que va a ser más pequeño entonces bueno pues voy a sacar el patrón y voy a ajustar medidas para hacerlo veremos a ver si si me sale o no me sale vale pero esto lo veremos todos en directo y si estás suscrito pues serás el primero en verlo así que nada chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios un abrazo muy fuerte hasta el siguiente vídeo chao